Estamos en Buenos Aires, precisamente en el barrio de Villa Crespo. Particularmente estamos en la Cava Jufré, que es un lugar de vinos. Nosotros, los que amamos el vino, nos encontramos en un lugar como este. Un turista extranjero tiene que venir a la Cava si está buscando la raíz de lo que es Buenos Aires, la raíz de lo que es el vino en la Argentina. Y sentarse y mirar por la ventana, escuchando una música de fondo. Y percibir, sentir, pero tiene que tener la sensibilidad para sentir eso. Lo vi en un sueño, de joven. Me vi atrás de un mostrador, en un lugar medio antiguo, escuchando jazz con una botella de vino, con amigos. Y pasaron 30 años. Yo creo que los sueños son como los ideales, te llevan a la concreción. Cuando apareció este lugar, surgió la Cava. Después del agua, creo que el vino debe ser la bebida más importante en la vida de las personas. El vino es amigos, es una buena noche con una persona que quieras. Es un momento de encuentro, es un momento de sentir la naturaleza adentro del cuerpo. Yo creo que el vino solo tiene un gusto, pero cuando el vino es compartido es cuando realmente encontramos la esencia de ese vino. Cruce el velo, una luz, silenciando el trueno, y aturdirá tus pájaros. Prefiero que el vino primero pase por mí y ver qué me genera. Entonces eso es yo lo que transmito. Hay gente que viene y te dice, no sé, quiero tomar un buen vino. Bueno, yo capto un poquito el perfil de las personas que vienen y le transmito el vino que a mí me parece que va a ir para este momento y de acuerdo con quién estás, etc. Yo cuento más la cosa esencial de una bebida que todo el mundo debería tomar alguna vez en la vida. No hablo alemán, no hablo francés, no hablo chino, no hablo japonés. Cuando tomamos una copa de vino ya la comunicación es otra, es sensorial, ya no es intelectual, no, pasa por la piel, por lo que sale.